Supongo que ha llegado el momento. Nunca te olvidaremos. Jamás. Te quiero, mamá. Siempre estarás en nuestros corazones. Siempre. No me gusta que estés tan distante. Todo sea por honrar a mamá, ¿no? La muerte de una madre no se supera nunca. Silvia, ¿qué ha pasado? Soy tu hermana y siempre te he querido. ¿Qué ha sido eso? La mañana del día que murió mamá me pidió algo. Las palabras se las lleva el viento, María. ¿Estás loca? Mamá siempre me quiso más a mí. Sí, y tú lo sabes. Yo no quise que mamá muriera. Dios mío, dame fuerzas para aguantar a mi hermana. Eres una gran actriz. Creo que nos hemos perdido. Vamos a jugar un juego. ¡Como cuando éramos pequeñas! María. ¡Despierta! 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 ¡Despierta!